Paloma Paloma Ay, ¿por qué me grita? Porque no sube hablar porque es lo más escaso Amigos, amigas, Roberto, estamos en problemas No tengo agua para el mate Y bueno, era lógico que no iba a tener agua para el mate Ya que, bueno, estuve tomando mate toda la mañana Y el agua no es infinita, ¿no? Milonga Para los que no saben, este termo nuevo se llama Milo Porque acá dice Milonga, entonces, bueno, Milo Mirsi se llamaba Milanga, perro Hubiera estado épico, ¿eh? Y like si te gusta la Milonga también Así que, bueno, como no tengo agua para los mates Lo voy a dejar de ahí atrás Eso, ahí quedó fachero, ¿no? Amigo, ese pato es fachero Fachera, ¿no? ¿Qué onda, perro, cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Hoy tenemos un episodio de La Rosa de Guadalupe Y como ya se está haciendo costumbre Estoy comentando ahí capítulos icónicos Esos capítulos que lo vieron todo el mundo menos yo El episodio se llama Bájale dos rayitas Y creo que trata de una chica que por escuchar el volumen fuerte Se queda sorda Así como lo escuchaste, ¿eh? La pesadilla de los padres de que te dicen bajar el volumen Se hace en realidad en este capítulo Pero antes de empezar, pipis Si te gustan las novelas tanto como a mí La Rosa de Guadalupe Como dice el dicho Lo que callamos a la mujer es 30.000 novelas más Dejate un me gusta y suscribite al canal Que venga, dale que comento novelas todas las semanas Dos episodios nobleros por semana tenemos seguro, ¿eh? Así que bueno, no digo nada más Gracias por suscribirte Por ese like gigante Y empecemos con el capítulo Bueno, normal igual, ¿no? Bájale por favor dos rayitas Porque venga, están ahí con un auricular cada una Y con el volumen vamos al 500% Encima está todo distorsionado el audio, ¿viste? Te lo bajaste en mala calidad, wey Buenos días, jóvenes Tomen sus asientos para empezar la clase ¿Pero qué están escuchando, perro? O sea, esa música electrónica tipo dance Ya me imagino lo que están viendo, ¿viste? Los mejores goles del 2021 Las mejores jugadas de Neymar ¿Viste la vida de fútbol que le ponen esa música? Voy a pasar lista ¿A Bascal Paloma? ¿Paloma? Paloma está en su mundo, ¿viste? Paloma está ahí en la Tomo Roland, boludo La transmisión en vivo de la Tomo Roland por Facebook Pero Paloma bajale un poco el volumen ¿Pero qué bajale el volumen, Paloma? Deja el teléfono ¿Estás en clase, wey? ¿Qué pasa? Estoy pasando lista y no me escuchas Si está viendo que estoy aquí, ¿no? Encima contestora, ¿viste? La profe re buena onda me hace el favor de guardar los audífonos En mi colegio ¿Me daban una patada en la espalda? Y me hacían firmar el libro de disciplina ahí, ¿eh? Mirá si van a ser tan tolerantes como acá Ternurita con las luces Y sus audífonos chafas pasado de moda ¡Guau, no pará! ¿No ves que yo tengo los AirPod Max? ¿Los AirPod Pro? ¡Guanté un poca! Esos auriculares truchos comprados ahí en la estación de tren Eh, no pará un poca, FlyMyWeather, millonaria Me voy a comprar unos mejores a los tuyos De los grandotes Para no tener que ir cuando rebuste Los grandotes se va a comprar, ¿viste? Perro, me lo imagináis en el bondi, ¿viste? Ahí con los auriculares gamer Amigo, me acuerdo que una vez se me rompieron los auriculares Me llevé uno así, boludo Con razón la gente me miraba hoy tan raro, ¿no? Claro, no tengo un casco de astronauta, boludo Hablas ya ardida Porque sabes que te decimos la verdad Eres una pobre diablo Con tu porquería de audífonos ¿No quién sos? ¿Vos sos la guardaespalda de ella? Bajar esos rayitos o también a la locura, ¿eh? También no tenemos auriculares, ¿no? Como vos Se ponían a pelear por quién tenía auriculares y quién no, ¿viste? Esto se puso bueno No les hagas caso, paloma Ya sabes que les encanta hacer los menos A las que no tenemos cosas de última moda ¿Y para qué querés tener algo de última moda? Si todos los auriculares son iguales, güey Todos los auriculares transmiten música, ¿viste? No creo que en un auricular barato quieras poner, no sé Unos temas de Dua Lipa Y no te dejes porque es muy cheto, ¿viste? No, 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 Dua Lipa no te reproduzco Eso es muy de fresa, muy de cheto Toma, escuchaste el tema Listo, ahí termina la pelea Me da igual, me importa tres bledos Sigamos viendo la toma, Raúl, la navidad Mirá ¡Oh, oh, oh, oh! Mirá, mirá, mirá tu billeta ¿Qué cosa? Ay, hija, qué bueno que no te has dormido ¿Hija? Paloma, te estoy hablando Bueno, Paloma, estás bien Que estás con los auriculares Estás escuchando música Pero tampoco te hagas la pavota, ¿viste? Seguramente estás viendo que alguien entra por la puerta Al menos levanta la mirada y fíjate quién es Tampoco estás de espalda, ¿viste? Quería platicar contigo aunque sea un momento No creo que se pueda También tengo que dormir para levantarme a las cinco y media ¿Las cinco y media de la mañana te levantás para ir al colegio? Yo entraba a las siete y media, me acuerdo ¿Sabías que ahora me levantaba a las siete? Pero ¿para qué te estoy mintiendo si me levantaba a siete y cuarto? Era un desastre, amigo Entrábamos siete y media El tipo llegaba a veces a las ocho y media Y cuando digo a veces Una, dos veces por semana Estabas escuchando no sé qué con los audífonos Es el concierto que Katy Perry dio en Montreal Con el que inicié su gira No, pará El concierto ahí en Montreal ¿Dónde carajo queda Montreal? No sé Se me hace que queda allá en Nueva Zelanda Pero bueno, me suena que tu concierto sale bastante caro, ¿eh? ¿No querés ir a ver a uno ahí del rock nacional argentino? Un hito ahí del Andrés Calamaro Así que no me quites más mi tiempo Que tus choros me espantan el sueño Que pases buenas noches Igual re soreta, ¿viste? Tipo, la mamá va en buena onda Hija, ¿cómo estás? Quería hablar como su ratito ¿Qué es? Otra, tipo ¡Le ca, vieja! Estoy viendo el concierto de la Ultra La Ultra Miami Amiga, un poquito de amor con tu mamá Si tú escoges una buena carrera Tendrás mejores oportunidades de trabajo Pues por el momento no sé qué voy a estudiar ¿Y elijo una buena carrera? Adivina qué, mamá Seré youtuber ¡Dispárame! Yo ya estoy muerto Y bueno, güey, es lo que toca, ¿no? Rayos, yo quería ser ingeniero en la NASA No quería nada, ¿viste? Ni qué voy a hacer en la vida Ni me interesa Yo soy feliz escuchando las canciones de Katy Perry ¿Estás bien? También siga escuchando las canciones de Katy Perry Que seguro Katy Perry después le va a dar de comer, ¿no? Seguro Katy Perry va a venir y te va a hacer el desayuno Porque escucha sus canciones Mira, voy, yo me mato escuchando ya la Dua Lipa Y sin embargo ya no me da de comer, ¿no? Por cierto, mamá Ya me vas a comprar los audífonos nuevos que quiero Es que están de súper moda Ahí aflojamos, ¿viste? Nos ponemos ahí mancita Le hablamos mal a la mamá Le contestamos a la mamá Ah, pero cuando necesita algo Mami, querida, linda, hermosa, preciosa Me compré los Airpods Pro Max Bueno, hija, ¿pero cuánto sale? No sé, un hígado Ya veremos en la siguiente quincena La siguiente quincena Siempre me dices lo mismo Mejor me voy a lavar los dientes Mejor me voy a lavar los dientes Pero yo pensé que ya te los había lavado, ¿viste? Claro, es normal Hablamos con la mamá Con un aliento Ahí a Dragona está hecho de basura Ahí lavaste los dientes, ¿no? Digo Y aparte, pobre, la vieja Si lo que puede, wey Es como que vos de un día para otro Pretendas que te compre algo así de costoso Me vine saliendo de clases Para pedirle que me dé trabajo aquí en su tienda ¿Tienes que estudiar? Y voy a seguir estudiando Y encima le contesta a todo el mundo, ¿viste? La pedo va a pedir trabajo Y se enoja porque le dicen que tiene que estudiar Bueno, para, amiga Demolumor todo el tiempo vos, ¿eh? A mí A mí Me ha dado miedo Fíjate que me vendría muy bien una mano Y así yo me gano un dinero Para comprarme los audífonos que quiero ¿Así de fácil? Amigo, que yo ya estoy acá en la puerta del almacenero, ¿eh? Papito, papito Deja de trabajar Que yo te corto el fiambre Dale, dale, dale Te corta ¿Me pedís un 100 de salame? Te corto ahí una feta entera gigante El fiambre Oigan Decidí que me iba a comprar unos audífonos mejores Son lo último en potencia Amigo, ¿pero cuánto trabajó para comprarse eso? Literal, trabajó media hora De un día para otro Y ya tenía los auriculares Salió del trabajo a las 10 de la noche Rompió la puerta del garbarino Y se rompó los auriculares Perris Antes de seguir, pequeño aviso Hay video nuevo en el segundo canal Que es el canal de viajes Vayan a verlo Que quedó súper épico Altas tomas de dron Ustedes saben que a mí me encanta muchísimo viajar Así que nada Los viajes que hago Los transformo en videos Vayan a ver el que subí Y si estás viendo esto Mucho más tarde No importa Subo videos todas las semanas Así que nada Les dejo el link en el primer comentario Y ya que estamos Cuando vayas a ese video Comenta un emoji de avión ¿Por qué? Porque bueno amigo El avión se usa para viajar ¿Entendés? Pero quiero ver quiénes comenta Continuemos Ni que fueras DJ Para usar esos audífonos De diadema Me la re descansaba ¿Viste? Claro la otra Tiene unos auriculares Ahí modo hormiga Ahí chiquititos Y la otra Se compró ahí Lo de construcción ¿Viste? Las mías son un poco grandes Por lo que salía Eso te comprabas Dos de los chiquitos Pero mis audífonos Son más fregones Que los aretitos Esos que usan Ahora ¿Quiénes son las losers Que no andan a la onda? Aretitos Amigo Esto es irreal Tipo había una guerra De auriculares Mirá que ya vimos episodios De La Rosa de Guadalupe Donde competían Para ver quién era La más linda El que mejor jugaba al fútbol Pero no, no Acá guerra de auriculares Chicos, eh ¿Por qué hablaban así, viste? Es amorosa No sé qué se cree Igual, amigas Son bastante grandes Los auriculares, eh ¿Qué onda? Vienen ahí Con todo el jueguito de luces Como las zapatillas Ahí con las luces LED ¿Acaso esos auriculares Vienen con David Guetta incluido? Hija Vengo a darte las buenas noches Paloma Hasta acá escucho la música Bájale Manda, amigo Bájale un poco Paloma En vez de comprarte Unos auriculares Vamos, que te hubieras Comprado un equipo De música gigante Te hubieras comprado Un golcito al piso Con todo el equipo De música Compré estos audífonos Megapotentes Precisamente para escuchar La música Todo lo que da Se quiere quedar sorda, viste Nombre Paloma Objetivo en la vida Es quedar sorda Por la música de David Guetta Aflojale un poco, amiga Paloma ¿Me puedes decir Cuáles son los géneros literarios Según Aristóteles? ¿Me habla a mí? Sí Es tu turno ¿No escuchas? Paloma, no escuchas Paloma, pero te comento Están a dos metros de distancia Ni que fuera que te está hablando Desde la parada Del colectivo allá enfrente ¿Me dices Cuáles son los géneros literarios Según Aristóteles? Sí Sí Estoy así, nomás Amigo, no está escuchando nada ¿Acaso se quedó sorda? Es un fracaso Maestra, no la escucho Hable más fuerte ¿Cómo que no me escuchas? Si te hablara más fuerte Te estaría gritando ¿Eh? Hable más fuerte Que tengo una toalla Hable más fuerte Que tengo una toalla ¿Qué tenía que ver, amigo? Mira que te dijimos, Paloma, eh Bajala la musiquita De la Katy Perry Es que está tarada Rita, si me vas a molestar Mínimo, asegúrate de que te oiga Mínimo, asegúrate de que te oiga O sea, amiga Te estás descansando vos sola, ¿entendés? Aperte la otra, ¿viste? Está media tarada Le dice Corte, re forra, ¿viste? No voy a tolerar burlas entre ustedes Siéntate, Paloma ¿Qué? ¿Qué te sientes? Igual me encanta, ¿viste? Como de un día para otro Se quedó ahí sorda Madre mía que tenía potencia Esos auriculares, ¿eh? Esos auriculares venían Con todas las fitas incluidas La Tomo Roulan La Creamfields La Ultra ¿Qué es ese ruido? Seguro mi abuela dejó la televisión prendida Y a todo volumen Sí, sí, seguro, seguro Amiga, eso se siente como que te va a reventar El cerebro en cualquier momento, ¿eh? Qué feo cuando escuchás ese pitido, ¿viste? Y no se te va, amigo Parece la turbina de un avión acá Parece que vas a salir despegado a Japón Entonces, ¿qué es ese ruido en mi oído? Bueno, X, ya se me pasara Pasa que te está agarrando señal tu cabeza, güey O sea, nunca te iba a aceptar De que está dejando de escuchar Y si, se pone el auricular Ahí sigue escuchando música Seguimos escuchando música de la buena El doctor Mazariego tiene algo que decirte ¿Cuánto tiempo traes puestos los audífonos durante el día? Estos audífonos duran con ellos, ¿por? Se los había cosido acá, ¿viste? A mí nadie me lo va a robar Vaya La situación se ve terrible Escuchas la música a todo volumen Lo suficiente para no escuchar nada más que la música Bueno, amiga, pero tampoco para que andes con el volumen a 120 Cuando estás cruzando una calle Es importante bajarle un poquito el volumen Porque en la primera de cambio Viene un camioncito Y te lleva puesta Y te levanta como sorete en el aire Está provocando que vayas perdiendo severamente la audición ¿Qué? ¿Qué dijo? No había escuchado, ¿viste? Y como para no escucharlo, ¿no? El chabón un poco más grita Y puede ser que vayas perdiendo de a poco la audición No, señor, estamos acá 30 centímetros No habla tan fuerte Si sigues así dentro de unos años Perderás por completo la audición Y te quedarás sorda Y te quedarás sorda Y te vas a morir Es re dramática, ¿viste? No creo que se muera, ¿no? Pero bueno, de que puede perder la audición Seguramente O sea, no está escuchando bien Yo no me estoy quedando sorda Mucho menos por usar mis audífonos Todo el tiempo que yo quiera Ah, ok No te estás quedando sorda Está bien, perfecto Pero yo te pregunté si querías más jugo No sé de qué me estás hablando Escuchaste cualquier cosa, ¿eh? Seguro no las oíste bien Tú sí que ya no escuchas Porque eres una ruca Que no le hables así a tu abuela Re maleducada, ¿viste? A mí me sabe cómo mi abuela agarraba la ojota Y me la reboleaban a que a ver si le erraba Agarraba la olla ese, ¿viste? La que pesa 30 kilos Y me apuntaba el ojo, ¿eh? Conmigo no pasa nada Estoy muy feliz escuchando las canciones de Katy Perry todo el día Ah, no pará Katy Perry Un poco más le eres un padre nuestro todas las noches, ¿viste? Pará Ya te digo, Katy Perry no te va a dar de comer en un futuro A mí también me gusta mucho Oasis Pero no es que vengan los integrantes de la banda y me digan Tomá, cómprate un auto Ahora estoy lista para dormirme Me muero de sueño Entonces ya te dejo para que descanses Sí, sueño, sí Seguro se tapa Y pone Katy Perry el 500% Me vale gorro lo que me diga Que el mundo entero ruede Yo voy a escuchar mi música Bueno, para rebelde, rebeldía, rebelde, wey revolucionaria de la música Me vale gorro lo que me diga Escucharé buena música Paloma, paloma Paloma Ay, ¿por qué me grita? Porque no puede hablar de nada más escaso Ay, voy a... Sí, bueno amiga, porque te está hablando ahí a dos centímetros Y vos no escuchás En cualquier momento tu mamá se compra un megáfono, dale Dile a mi abuela que tiene muy alto el volumen de la televisión A mí no me eches la culpa de que siempre andas en las nubes A mí no me eches la culpa Aparte la tele no está prendida No, ¿te imaginaron la tele no estaba prendida? Te recabió amiga Guante de la abuela Encima esta abuela es la de Lucas Te estás prostituyendo Lucas Te estás prostituyendo Amigos, si no vieron ese capítulo Se lo dejo por acá Encima de sorda te has vuelto más necia con la edad Mira, chaval Ay, ya, ya, por favor Amiga Te estás sacando un boleto bastante caro Para que tu abuela y tu mamá te den un sopapo bien puesto Amigo, ¿qué onda? ¿Y ahora qué quieres? ¿Y ahora qué quieres? Igual me encanta como vas tranqui por la calle ahí caminando con los auriculares Tipo, amiga, o sea, Latinoamérica Haces dos pasos en la vereda con unos auriculares así Y ya viene una moto con una caña de pescar y te lo roba, ¿eh? Paloma, es tu turno Paloma, te estoy hablando Sí, dígame maestra Que pases a resolver el siguiente ejercicio Hasta el colmo se sienta allá al fondo Al fondo del salón En un rinconcito Amiga, si no escuchas Para estar diferente, ¿no? Ay, 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 ay Muy mal, Paloma Es que está muy difícil, maestra Jacinta Muy mal, Paloma La verdad, horrible No sé cómo seguís estudiando Discúlpame, pero te vamos a tener que expulsar Eran restricto, ¿viste? ¿A qué colegio iba? ¿Segura que no escucha porque está distraída? Claro, está pensando en la inmortalidad del cangrejo Pensando en la inmortalidad del cangrejo Claro, si vos estás distraído en clase Esta maestra va a pensar que estás pensando en cangrejos Normal, ¿eh? Todo muy normal, todo muy común Más me preocupa el estado de su audición La maestra Jacinta me platicó que prácticamente no la escucha Amigo, igual Qué maestra de fierro, ¿eh? Se va hasta la casa de la alumna Para hablar con la mamá de los problemas de audición que tiene Pero usted se llevó el premio a la mejor maestra del mundo Así que bueno, madre, le comento Su hija va a desaprobar ¿Cómo encuentra a mi hija, doctor Masariago? La pérdida de su audición es irreversible ¿Viste? ¿Te das cuenta, amiga? Eso es por andar descalzo Eso es por salir de esa brigada Re lo papá, ¿viste? Lo siento mucho, pero Paloma tiene sordera severa bilateral Amigo, sordera severa bilateral No entendí un carajo Pero suena grave, güey Aparte es irreversible No es que compras un oído por Mercado Libre Y te lo colocan No creo que funciona así Se la pasan con los audífonos puestos A un volumen muy alto Durante largos periodos de tiempo Bueno, güey, pero esta piba sí pasó Y hasta en clase tenía los auriculares ahí puestos Escuchando al David Quetta Hay momentos y momentos para escuchar música Pero esta güey se pasó 23 horas del día escuchando No, doctor, yo no me puedo quedar sorda Tienen que ayudarme, por favor Pero si te dijeron Bajar el volumen a la Katy Perry Así no te quedas sorda No hiciste caso Seguí escuchando a la Katy Perry A todo volumen, dale Pero algo se tiene que poder hacer, doctor Para que mi hija no pierda por completo la audición Pero qué querés que hagamos, madre, mi hija Creo que de acá nos fijamos en Mercado Libre Y se hayan oídos en venta Ay, no me gusta mi nariz Voy a ver si consigo una en Mercado Libre Encontraba una, viste Turbio Y aquí están las consecuencias de tu cabeza dura Lo sé, perdónenme Pobre señor, amigo O sea, esta abuela siempre que actúa Tiene unos nietos terribles Hacen lo que se le da la gana Qué fe por la señora en los comentarios Hija, te traigo algo de fruta y un vaso de leche Porque no puedes estar con el estómago vacío Pero ahí se despertó rápido O sea, ya se está curando, viste Porque la abuela entró y la habló normal Y la otra ya se levantó Ah, o será que lo olfateó Yo soy como los perros, amigo Puedo estar profundamente dormido Pero si me acercas un poquito de comida Yo tipo Yo que se trataba con la punta del pie, abuelita Decía cosas horribles ¿Cómo que la tratabas con la punta del pie? O sea, ¿cómo es eso? Tipo, llegabas a tu casa Y en vez de saludarla con un beso ¿Le pateaban la cara? Oh, arratre vida, viste Anda, come algo Porque necesitas estar fuerte Eso, anda Come algo, le dijo Un poco más de tirar el plato en la cara, viste Un revocado, le dio Te traje algo para desayunar, mija Hamburguesas Si quieres podemos escuchar música bien fuerte No, ya no quiero escuchar música tan fuerte La pesadilla, viste Y luego con el trauma ahí de la música fuerte Ahora solo escucha música clásica Ahí, de fondo nomás, viste ¿Escuchaste el nuevo tema que sacó Beethoven? Claro que sí Después de escuchar la música a todo volumen Ahora debo someterme a una operación Igual, güey Están así O sea, ¿te podés quedar sordo por escuchar la música a todo lo que da con un auricular? Te puedo creer que con una música ahí en el auto Eso que te aturden todo puede ser Pero con unos auriculares, ¿puede pasar eso? Hice ese pastel para ver si me hace el favor de venderlo con sus clientes Seguro va a volar porque usted hornea bien rico Seguro va a volar ¿Sabes cómo me lo bajoneo yo, amigo? Por cada porción que venda me como una, ¿eh? Por cada porción que se venda Una pa' mí, ¿eh? Una pa' adentro, ¿eh? Voy a organizar una tanda Y quiero invitarlas a todas a que le entren Sería de 10.000 pesos Bueno, contexto Para recaudar fondos para la operación de su hija Para que vuelva a escuchar bien Bueno, igual escucha Pero para que pueda escuchar mejor, ¿no? Aquí está lo de la tanda Gracias, Claudia Me voy con el especialista para que comience a preparar la operación de mi hija Tomá, acá está lo de la tanda ¿Tenés cambio? Porque yo te di 500 Pero yo quiero aportarte 430 pesos nomás Sería cambio, ¿viste? ¿Tenés cambio de 100? Auxilio, deja mi bolsa, suelta mi bolsa Ese forcejeo Más falso que las peleas del fútbol italiano Un poco más de un piedra, papel o tijera, ¿viste? El que gara se lleva tu bolso ¡Ey, no es, no es, pará! Amigo, pero se le vino encima Cuidado con Eduardo El huracán González Metió un sprint al Usain Bolt Que tacleó como Redbird de Nueva Zelanda Y te empezó a pegar como Mohamed Dalí Paloma ha respondido muy bien a los implantes Entonces mi hija ya oye bien, doctor, no sabía... Vamos, que grande el doctor, ¿eh? Esperación ahí, tiqui, tiqui Para que vos vas a escuchar Katy Perry el 500% de volumen Más vale que escuches Mozart ahora, ¿eh? Segura, pipis, hasta acá el episodio de hoy Consejo del día No escuchen a todo volumen sus músicas Así sea, escuches a Chayanne Aunque su música sane almas, sane de corazones Se puede dejar sordo por escucharlo muy fuerte A mí me da igual, yo la voy a escuchar al 500% Si quieren ver más episodios de Noblero Les dejo el link en el primer comentario en la descripción No se olviden de darse una vuelta por el canal de viajes Tiene videos todas las semanas Así que nada, me voy despidiendo No se olviden de tomar mucha lechuga Y comer mucha agua Que esto es muy saludable No tanto como los mates que tomo yo Tienen agua, es un consejo mío Adiós